Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de la presentación del TV TSL C635 TSL C636 Televisor 4K QLED modelo 2022 ¿Te interesa? Acompáñame Tenemos aquí una pantalla sin bisel, adaptable a todos los espacios panel de alineación vertical 10 bits con tecnología QLED con más de mil millones de colores y sombras que además se complementan con Wide Color Gamut para una paleta de colores más amplias hasta un 93% de la gama bajo el estándar DSi P3 Resolución 4K 3840 x 2160 píxeles densidad de 80 píxeles por pulgada un refresco de 60 Hz nativo pero tenemos aquí la tecnología DLG Dual Line Gate que nos va a permitir aumentar la frecuencia de actualización hasta 120 Hz mediante un algoritmo virtual esto está solo disponible en los televisores de 55, 65 y 75 pulgadas tenemos compatibilidad con Motion Estimation Motion Compensation el algoritmo de movimiento de TCL que reduce el desenfoque de la pantalla en escenas con mucho movimiento garantizando una escena suave en esas ocasiones el Backlight es Direct LED tenemos un contraste de 6000 20001 2040 zonas de micro dimming no tenemos aquí atenuación local los altos rangos dinámicos compatibles tenemos HDR10 HDR10 Plus HLG y Dolby Vision tenemos ángulos de visión de 178 grados y un tiempo de respuesta entre 6 y 8 milisegundos si hablamos del procesador y el rendimiento tenemos el procesador IPQ Engine 2.0 un algoritmo TCL que procesa los contenidos en tiempo real detectando el entorno y mejorando la visualización y el audio las imágenes se optimizan según el contenido el CPU es el ARM Cortex A55 de 4 núcleos a 1300 MHz el GPU ARM Mali G31 de 2 núcleos de 800 MHz el sistema operativo es Google TV una capa de personalización sobre el sistema operativo base Android TV Dolby 11 en cuanto al audio tenemos experiencia de audio de cine en casa un sistema 2.0 de sonido con dos altavoces de 10 watts compatible con Dolby Atmos Downfiring Dolby AC4 Dolby True HD DTS HD y Onkyo Sound System tenemos Enhanced ARC canal de retorno de audio mejorado en cuanto a internet y redes destacan una conectividad LAN Fast Ethernet Wi-Fi Dual Band 2.4 y 5.8 GHz Wi-Fi Direct y Bluetooth 5.0 la conectividad un USB 2.0 otro USB 3.0 una conectividad Ethernet RJ45 2 HDMI 2.0 con certificación HDCP 2.2 y control de electrónica del consumo una entrada HDMI 2.1 compatible con tasa de refresco variable y con baja latencia automática tenemos función Game Master también es compatible con Game Bar tenemos una entrada audio-video compuesta de 3.5 milímetros una salida óptica una salida de audio 3.5 y una entrada antena otras características importantes tenemos Chromecast incorporado asistente de Google manos libre también podrás colgarlo en la pared gracias a un soporte VESA 300 por 300 milímetros aquí te dejo los formatos de imagen audio y video compatibles mediante la reproducción a través de unidades USB flash que podrás conectar a cualquiera de sus dos puertos espero que este video de presentación te sirva como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau chau